¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ya nadie busca a Chris Benoit Uff, pues sí, mucha gente Hay mucha gente que le sigue buscando Beegis Mira, puta idea Es que es el típico grupo que seguro Yo voy a decir que más, porque es justo lo típico que dices Que es una mierda, pero luego... Y lo conoce todo el mundo menos nosotros Estoy seguro de que decimos que es un grupo de mierda y lo conoce todo el mundo menos nosotros Es una barrera del récord, así que más Se va a llenar el vídeo de comentarios de los Beegis Son la hostia Marcaron una época Y nosotros diciendo que no sabemos nada Más, siempre A lo mejor eran los pelados, a lo mejor eran aquí los... Que va a tener mil Que no se estopa en España, a lo mejor es... Si bueno, son líos, es en donde sea ¿Lo buscamos o...? No me... no vale, buscamos No, claro, no tiene sentido buscarlo Yo digo más Hay que jugársela Más o menos Hola, hola, hola Pues a lo mejor no son tan pelados Vamos a buscarlo así El vídeo también es más... Tú, se parece a Gareth Bale No, se parece a Jokovic, ¿qué coño? Seguro Un poco Jokovic Bale Es un poco mezcla, eh Bueno, vamos a hacerlo más divertido Y que no sea solo jugar Que vamos muy rápido Vamos a buscar también lo que son los Bee Gees Y así nos entretenemos Y vemos curiosidades Bueno, Nakamas Como podéis ver en esta desconocida y pobre página Que se abrió hace poco Los Bee Gees fue una banda británica Formada por los hermanos Jip Barry, Robin y Maurice Tres hermanos que resultaron a la fama También como los reyes de la música disco Hombre, es que la música disco nos pilló un poco Sí A ti a mí nos pilló un poco lejos Pero bueno Pues estos son los Bee Gees De los 80 son Ni idea Te voy a decir que si ponemos una canción Pero el coper es que me aplastaría la cabeza Así que mejor no Sigamos No interesa Los Bee Gees no dan visitas Adiós A ver Pero los Bee Gees O Bjorn Borg Bjorn Ah Bjorn Ah, como Biggest Como el que muere Claro Eh Yo diría que los Bee Gees O sea, aunque sea más antiguo La gente busca Canciones de hace tiempo Luego busca Tenistas de hace 20 años Venga, menos Esta es la que te ponen para dudar Pero no tiene menos Hombre, está claro Y aún así me parece que se busca mucho este tío Hostia puta Mira, es imposible O sea, Minecraft tiene que tener mucho más Tiene que tener 5 millones Hola Másate que mierda Lo más alto que hemos visto Hostia puta Aquí ya te cagaste Yo digo que menos ¿Cuánta gente busca agujero negro? Menos, venga Solo la gente que es más curiosa Hay más niños ratas Que gente curiosa Digo yo Esperemos Sí Vale, ¿cuántos llevamos? Eh, 7 Ya está Ojo Hostia Esto tiene más seguro Es que me suena de haber jugado alguna vez Y decir Eso que coño es Y luego Es una ONG, ¿no? Mi puta idea Yo creo que hay que buscarla Cuando ganemos Hostfang tiene más Menos Es que 368 Tampoco es mucho No Lo hemos dicho No, que igual luego esto tiene 20.000 Vamos Hola Pecho friado Ah, pero mira Nos ponen un El tío este del meme Not bad Not bad Not bad Bueno, está bien, ¿no? Bueno Venga Hemos dicho 7 Ahora hay que llegar a 10 Sí, pues Nos podemos tirar aquí Uncharted 4 Al que no hemos jugado ningún juego Tiene menos Wastaforsight Volteres No me dedican a Stafford No Eh, Lauer Digo Sí, antes ya hemos visto al otro perro que era muy bajo Sí, bajo no, tenía millón y medio Artritis Yo creo que más, ¿no? Es una enfermedad muy importante, muy conocida Y hay muchos señor mayores Toma ya Los señores mayores ganan a los perros Esta es la peli esa de ¡Hala! ¿No es la peli del tío ese que era el hija Wood, el de Frodo? Sí Que tenía que estar tocando el piano todo el rato y si no le mataban o algo así Sí Pero se busca menos que el Artritis Digo yo, ¿eh? Pero la peli tenía que pitarse buena No sé si la vimos al final ¿Ves? Ya esto es un pillo y rompo, ¿eh? Sí Kliming Más Muchísimo Más Muchísimo 70, ¿no? Ikea Uf, Ikea más Digo yo Sí, sí Sí, mucho más ¡Hala, hala, hala! Casi llega a Minecraft, ¿eh? Minecraft era 45 millones Esto menos, seguro O sea, seguro Pero es un banco muy famoso, ¿eh? Ikea mola Yo creo que va a tener más No, imposible Pero tiene muchos Tiene muchos, pero Tiene más que el Ruin Tiene más que el City of God ¿Y si es una trampa? Que no es una trampa No es una trampa Vale, le damos 7 Más Uf Que duran más Hombre, Durant tiene que tener mucho más Bueno, está bien Le damos 8, ¿eh? Hostia, el intocable Yo digo que menos O sea, ¿quién lo va a buscar hoy en día? Así de una tarde decir Venga ¿Y si es Durant, el mismo? Joder, el de la silla de rosa Menos ¿No lo jugamos a menos? Yo digo menos Es que no sé, ¿eh? Venga Uf, joder, una mierda A ver, que es una peli muy famosa Pero más, más Los perros siempre ganan Ya lo hemos visto Antes hemos fallado, ¿eh? Solo hemos acertado un perro Y hemos fallado otro Los Bulldogs dominan Hostia Pues dominan más que las otras razas, ¿eh? André de Giant Menos ¿No sean luchadores de... Desde no eran 160 Hace poco sacaron una peli suya Menos Por muy... Por mucho que tenga No va a tener ni 500.000 Estamos en 10 ya O sea, ya hemos cumplido el reto, ¿no? Sí Ya estamos... Yo digo menos Yo diría que más, ¿eh? Menos seguro, vamos Ah, pues mucho menos Es que me sonaba que habían sacado una peli André de Giant Hostia, los derechos de los animales Esto está de moda Hay mucho... Mucho ¡Hala! Si es que, claro, si no consultas Bueno, a ver Hay mucho posturio Hemos superado Hemos llegado a 11 Eso es una locura Echamos la última, ¿eh? Pero va a ser ridícula comparado con este 11 O hacemos 15 Mira, si en la siguiente hacemos 15 Sin trampa ni cartón Eh... ¿Qué? ¿Qué apostamos? No vamos a llegar al 15 Si llegamos Mañana subimos La segunda parte del torneo de octavos Pero no vamos a llegar Pero no vamos a llegar, seguramente A ver Este, yo no sé, NBA ¿Tú sí? ¿Es conocido? El tío este es bueno Hombre, sí, pero... Pero más que un club de estilos Pero mira que está ahí a la derecha Tiene un rival muy grande Es bueno Menos Menos Está difícil, ¿eh? Menos seguro Que eso son cosas que son una semana noticia Y luego... Sí Te aplasta Y luego te aplasta con 7 minutos y medio Otra vez El niño de la... No, esta no puede llegar así Más Tim Bernersby Mago de Oz Más, siempre Es que no sabemos quién es Y esto tiene mucho tiempo Bueno Ha salido bien Hostia puta Yo digo que más bulimia Me afecta a muchas personas Sí Uf, uf Apretado, pero sí Vale Stroke ¿Qué es Stroke? ¿Cómo se llama? Desprendimiento Un derrame Yo digo que menos O sea Tampoco pasa tanto como la bulimia O se están cogidos Uf Pues ajustado Pero ganamos Femi... Menos O más Es que claro Como lo de lo otro más rayado Lo de derechos animales Menos Rayada, rayada Mierda Es que está muy ajustado O sea, si no se puede Otra vez la bici Última Ya está me he picado Última, última, última Cáncer o Colombia Colombia Siempre Más que cáncer Que afecta a todo el mundo Colombia Eso es café solo Colombia Última Por Colombia Ana Kurnikova O Durand Durand Mirad que foto es esa Sí, no es ni oficial Lowell Pues, fuera Sí Vale Durand Durand se va El hip hop más Está claro No entiende de fronteras No sé qué es el hip hop Uf Suicieres cuas Tiene poco tiempo Menos Que les follan a estos Pues sí Les han follado Vale 6S Que es de hace 88 años ya Pero más siempre Iphone siempre más Madre mía Y tiene tiempo, ¿eh? Menos Menos, esto Menos, ¿no? Es imposible Y si esto es algo mazo conocido Que no sabemos Pues... 3x2 Por una libra Tú conoces el Iphone Vale Efectivamente ¿Qué guapo, eh? ¿Qué es? Si son dos niños con... Yo diría que más Más Menos, tío Pecho friado ¿Por qué el niño no quería eso? A ver qué imagen sale detrás No sé cómo bien Bueno, esta imagen no la habíamos visto Está guapa Bueno, acá me voy a despedir el vídeo aquí Que lo he dicho Sé que no es One Piece Sé que la gente que se suscribe a este canal No es para ver estas cosas Es para ver One Piece Pero yo que sé Me apetecía subir esto Por daros contenido Antes de poder subir uno de One Piece Porque no he podido preparar nada Pero no obstante Estoy trabajando en vídeos de One Piece Tranquilos Así que entre un poco Volveré a One Piece Simplemente quería hacer este vídeo Si os ha molado Like Si no os ha molado Pues no hace falta que caiga vuestro odio sobre mí Sobre a Niki, sí Sobre mí Lo que queráis Así que nada, Nakamas Nos vemos en el próximo vídeo Chao Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, Nakamas 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 Un saludo, Nakamas